El objetivo de este carnaval obedece a la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer. Esa historia en la cual hubo una masacre laboral con múltiples mujeres que trabajaban en una fábrica y estas mujeres por reclamar sus derechos laborales, como era el horario de trabajo, la reivindicación de sus derechos y el salario, un salario equitativo, lo que encontraron como respuesta fue que fuesen quemadas al interior de la fábrica donde elaboraban. Mesa de Mujer y Equidad de Género se complace en su proceso de mujer invitar a todas las mujeres de Barranca Bermeja a que participemos en este gran carnaval de talentos y expresiones desde las mujeres. A realizarse mañana 8 de marzo, día martes, su salida es en la plazoleta de Telecom a las 3 de la tarde. Más que denunciar, yo creo que tenemos que formarnos como familia, tenemos que recuperar eso que se llama amor, porque lo vemos, no lo vemos, lo vemos en una tarjeta, el día de la madre, lo vemos en una tarjeta, incluso hoy vamos a ver en una tarjeta el amor, pero en letra, en un mensaje, porque en nuestro corazón y al interior de nuestros hogares eso falta. Recuperemos ese amor, construyamos familia, para que no tengamos que estar denunciando violencias ni asesinatos contra las mujeres que hoy tienen una connotación a nivel nacional y se llaman feminicidios. No más, no más. No tenemos atención del Estado, pues miremos cómo recuperamos las familias, cómo recuperamos la sociedad, para que podamos realmente construir municipios diferentes y que el Estado se vea en la obligación de entonces llevar esos presupuestos donde se necesitan, porque no hay violencia, sino necesidades. De la historia que sucede este hecho, esta historia ha continuado y sigue la masacre laboral, sigue la masacre política, sigue la masacre económica, sigue multiplicidad de masacres contra la mujer. A esto le llamamos violencia de género. Frente a estas violencias de género, queremos hacer un llamado de atención. Por favor, ¿se va a generar más normas en nuestro país? ¿Cuántas normas más para cumplirle a las mujeres a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer? Tenemos una década, objetivos del milenio hasta el 2015. ¿Cuántas violencias se erradicaron desde que se dieron esos objetivos del milenio? Al 2015, analizamos en la mesa que solo tenemos políticas públicas formuladas, incluyendo la política pública de mujeres y equidad de género, que hoy no tiene plata. Porque las mujeres, ¿para qué plata si no necesitan eso? Porque tienen derecho médico, porque tienen una asistencia médica, porque esto. Pero lo que nosotras miramos es que una mujer embarazada llega a la puerta de un centro de salud y ahí o para el hijo en la puerta, o ella se muere o su hijo se le muere. Diciéndolo en esas palabras duras porque es que ya lo técnico como que nadie lo entiende. Tenemos que decir las cosas como son y como están sucediendo. Esa es una de las dificultades que tenemos. Pero también otra, en Barranca Bermeja no hay empleo, ni para el hombre, ni para la mujer. La mujer cabeza de familia. Hoy decimos que ¿por qué las mujeres se llaman cabezas de familia? Porque los esposos no tienen empleo. Porque a ella le toca enfrentar y no dejar morir a sus hijos de hambre. Porque al menos puede vender una empanada, pueden vender una limonada y con eso un recurso para darle a su hijo un pan y una huepanera porque no hay para pagar servicios públicos, no hay para pagar un arriendo y estamos mal. O sea, en un municipio donde se propende por el desarrollo, hoy la respuesta es la miseria que están viviendo las comunidades de Barranca Bermeja, especialmente las comunidades más pobres, de las comunas y de los corregimientos de nuestro municipio.